Cuando ya la sangre no corra en mis venas Y mi corazón deje de palpitar Y el último aliento de vida se vaya Sé que ya mi vida llegó a su final Cerraré los ojos aquí en este mundo Pero allá en el cielo voy a despertar Y tal vez me lloren porque ella mi cuerpo Aquí en esta tierra ya no lo verá Pero yo les dejaré aquí mis canciones Y sé que al oírlas me recordarán Aunque ya no van a escucharme cantarlas Sepan que en el cielo volveré a cantar Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando vaya su presencia Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morirme es ganancia Sé que en esta vida Solo voy de paso Que ya de este mundo me tengo que ir Y cuando esto pase no quiero tristeza Quiero que contentos se acuerden de mí Quiero que no lloren pues yo voy con Cristo Y que esta canción me la canten a mí Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando vaya su presencia Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morirme es ganancia Y el morirme es ganancia No tengo temor de nada No tengo temor de nada Gracias por ver el video